Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que coincido con la apreciación del senador Doñate cuando habla de que es transversal el tema del voto de boleta única a papel. Yo vengo de la provincia de Salta. En la provincia de Salta tenemos un sistema de boleta única electrónica. El peor de los sistemas, porque no es transparente, no es seguro. Desde el año 2009 que se instauró, todavía hay mucha gente que le cuesta y tiene dificultades para votar. Solamente la puede acompañar el Presidente Mesa a que emita su voto. El tema es muy caro. Y nosotros desde nuestro bloque hemos conseguido media sanción. Bueno, nuestros diputados aprobaron boleta única a papel en la provincia de Salta, después no avanzó en el Senado. O sea, soy un defensor de la boleta única a papel, pero coincido con los dichos de los senadores de mi bloque en el sentido de que no podemos entregar una ley mal redactada, con problemas, no tan solo los problemas que explicaron acá el senador Doñate, sino también de saber que la justicia nos hizo conocer en nuestra provincia que no tiene que ir a las cámaras electorales, tienen que ir, por ejemplo, a los juzgados electorales, porque son mucho más los juzgados electorales que las cámaras. Esta ley manda que todo el trámite va a las cámaras y eso dificultaría y haría engorroso todo el tratamiento. O sea, para demostrar que en la última reunión de comisión una senadora de bloque oficialista decía que ella era una defensora, una luchadora de la boleta única a papel. Nosotros también, porque en nuestra provincia padecemos la boleta única electrónica, también se eliminaron los últimos años las PASO por ser tan cara, no permite que haya participación, como decía ahí el senador preopinante Oscar Parrilli, que realmente eso de tener PASO habilita a muchos vecinos que puedan ser elegidos, elegir o ser elegidos, porque de lo contrario se encierran en los partidos y solamente los militantes pueden ser candidatos. Entonces creo que eliminar las PASO sería un grave error democrático, porque no deja que se incorporen nuevos representantes en diferentes partidos, en diferentes frentes que se arman electoralmente. Así que la verdad que la propuesta de la senadora Silva, yo le agregaría eso aparte de lo que agregó el senador preopinante, también el tema de que no vayan a las cámaras, vayan directamente a los juzgados, porque es lo que están pidiendo que haya más participación de la justicia electoral nacional en las decisiones en cada una de las provincias. Porque si nos quedamos con cámaras, nosotros tenemos una cámara salta en Jujuy y la verdad que tenemos muchos juzgados federales que podrían participar en el control, en la formación, en la presentación, en todo el trabajo que se haría electoralmente de cada una de las elecciones. Y también estamos totalmente de acuerdo que sea por categoría, en la categoría hay más posibilidades de que se puedan identificar a los candidatos que en una gran sábana que muchas personas tendrían dificultades para encontrar a sus candidatos. Y después no me imagino cómo tendrías que hacer para doblar una sábana y meterla en un sobre. No me entra en mi raciocinio saber cómo podemos hacer una... Esto es la provincia de Buenos Aires, cómo hago para doblarla y meterla en un sobre. Tendré que hacer un avioncito, la verdad que es muy complicado. Ese cambio sí o sí tendría que tenerlo esta ley, que sea únicamente por categoría y que cada una de las categorías puedan ingresar dentro de los sobres. La verdad que tenés que haber estudiado manualidades para poder doblar ese... Por lo tanto, reitero, somos y trabajamos con la boleta única a papel, queremos que haya boleta única a papel, pero queremos que salga bien redactada, bien hecha, sin grandes problemas y no le podemos pedir a mi ley que nos venga y nos termine de armar todo el tipo de situación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.